¿Y si tenemos nueva reacción? Claro que sí. Bueno, 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 para, porque tenemos mucho. Bueno, vamos a reaccionar por primera vez a Yo me llamo Panamá, que ya sabía que existía este formato en Panamá, pero no sabía que están actualmente. Me dejaron por ahí en unos comentarios que debería reaccionar al programa, porque estoy reaccionando al Yo me llamo de Ecuador y de Bolivia. Anteriormente reaccionamos a Mi nombre es, y yo soy de Chile y yo soy de Perú. Y vamos a reaccionar por primera vez, yo soy Panamá, de Panamá, ¿no? No, yo soy Panamá. Bueno, no importa. Bueno, buscamos, igual ya creo en TikTok ya me había salido los de Cancerbero, que había un chico, no sé si era de Venezuela, que imitaba a Cancerbero y no sé qué pasó con él. Pero no está en el programa, es lo único que sé. Bueno, vamos a reaccionar. No entiendo el mecanismo tampoco de Yo me llamo Panamá. Es como que hacen versus... es raro. Es muy raro, porque al menos los otros, yo me llamo, no se manejan así. Pero bueno, Britney Spears versus Christina Aguilera, Christina Aguilera versus Britney Spears. Vamos urgentemente a eso. A verla Britney. Hoy justo un tema de que Britney era muy chiquitita. Britney Spears versus Britney Spears versus Britney Spears versus Britney Spears. Pero usa mucho autotune. Muchísimo. Es como súper plástica. Y que una cantante logre hacer una voz parecida a una voz que pasó por una máquina, eso es espectacular. Sí parece Britney. Obviamente nunca se va a poder igualar a Britney, ¿no? Pero lo que me gusta y lo que estoy viendo es que no es como los otros yemos yamos que ya hemos reaccionado de otros países. Acá hay como más presupuesto, ¿no? Hay más producción. Te trajo hasta rocas galácticas. ¿Ves? Miradita la tronata. Bueno, ¿vieron que está cantando con el micrófono acá? Pero vieron como cuando agachó, se le cayó, porque es el micrófono que va acá, no me sale el nombre ahora como se llama. Pero el micrófono que va en la oreja directamente, como para poder bailar, ¿no? Es los micrófonos que usaba Britney en esta época, ¿no? Che, yo tengo una opinión personal igual de los imitadores cuando son artistas tan grandes, ¿no? Como Britney. ¿A qué me refiero con esto? Es que Britney es tan grande musicalmente en la industria mundial, imitarla es como o te puedes llevar al estrellato o puedes quedar como una ridícula. Y yo creo que no hay muchos buenos imitadores de esas grandes estrellas, ¿no? Pero esta chica no lo hace mal. ¿Se entiende? Porque no es que estoy diciendo a ti una imitación perfecta, pero sí están como encaminados, ¿se entiende? Es que, tipo, no está mal, ¿se entiende? Y canta, está cantando en vivo. Y tiene que hacer la voz impuesta de Britney, ¿no? Para mí estuvo muy bien. Muy bien. Para nuestra primera artista del cuarto duelo de la noche, Britney Spears. Thank you so much. Britney Spears. Thank you very much. A ver si podemos hablar con Britney, Britney Chiricana. Primero que todo queremos felicitarte porque sabemos que así no está el micrófono. No. No, 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 es de Panamá, ¿no? Supongo. No es que es de afuera. O está siguiendo el personaje. Okay. Yeah. Oh, sí, continuaste con tu interpretación esta noche. Oh, well, good evening, everyone. I'm so excited to be here in Panama. Thank you. Ah, le pide disculpas a todo el panamá. Thank you. Eh, ¿qué les iba a decir? Eh, bueno, vamos a ver a Britney. A Britney, no. No, 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 no. Britney contra Christina, porque en su momento esa era la rivalidad que existía en su momento, ¿no? Esta chica canta muy bien, pero no tiene un parecido vocal a Christina. Capaz que el outfit, ¿no? Y el pelo. Pero, pero, canta muy bien, pero no tiene... No. No tiene parecido vocal a Christina. Pero sí canta muy bien. Se nota que tiene las cuerdas vocales muy entrenadas. Debe cantar precioso en su voz natural. Che, tengo que estoy dando cuenta que en Panamá hay como presupuesto, ¿no? Porque hay muchos bailarines. Veo otros, yo me llamo, y otros formatos de otros países que siempre hay uno, dos, tres, cuatro, si es que hay presupuesto. Acá hay muchos bailarines. Y aparte, el escenario de Yo me llamo Panamá es bastante grande. Bueno, quiero saber el mecanismo de Yo me llamo Panamá, porque no lo estoy entendiendo. Según lo que yo me... porque yo entré, obviamente, a la página de Instagram oficial de ellos, y veo como que hacen versus, como que se van eliminando, ¿no? Pero en esta, en esta, en esta, no sé si duelo, en este versus, ganó Britney. Y sí tiene... Notando, viendo los dos performances, obviamente que es más parecido a Britney que Christina. Pero canta precioso esta chica, ¿eh? Canta muy bien. Necesito escucharla a ella. Después la voy a buscar, para ver cómo canta ella en su voz natural. No haciendo una imitación de Grisna Aguilera. Thank you, hijo. Che, mucha producción ahí. Yo me llamo Panamá. Y sí, sí, en Panamá cobran en dólares. Está dolarizado, Panamá. Bueno, si alguien, hay un alma caritativa que me puede explicar el mecanismo, que yo me llamo Panamá. ¿Cómo son? Porque... Como que todo el tiempo hay eliminación, también es por voto, cosa que en los otros que yo reaccione no, excepto la final. Este es como por voto, de gala de eliminación. Todo el tiempo son versus, todo el tiempo. Según lo que entendí así, en general, ¿no? Y si alguien tiene alguna explicación, ¿por qué no está Cansarvero? Que para mí era un golazo ese chico. Pero yo ya me imagino que seguramente son por papeles, ¿no? Como que no deben tener papeles y ya va a aparecer en televisión abierta. Supongo que será algo de eso. ¿O por qué no estuvo por ahí y no quiso estar? No creo igual eso, pero... Eran muy buenos. Yo vi su casting, me apareció en TikTok, y fue espectacular. Pero bueno. ¿Quién más está? Otro favorito de Yo me llamo Panamá, me dejan los comentarios. Y si quieren pasarse a ver los Yo me llamo de los otros países, vayan a ver, porque hay algunos que son espectaculares. Lo único que tengo para decir. Bueno, suscríbanse, los líos en los comentarios, y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós!